En los estudios del canal 8GenteB nos llega la contagiosa salsa de En Clave, la simpática actriz peruana Silvana Arias y la super estrella María Conchita Alonso, con la banda del show Mármulo Rosado. Yo soy Lucho Ova y este es El Show. Señoras y señores, con todos ustedes, Tony Benítez. Sí, 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 estamos mal. No hay más, no hay más que todavía, todavía, no hay más que todavía. ¿Qué pasó, José? Que me bajé del expressway con una salida equivocada. Una salida equivocada, que no pase más, José, esto no puede estar pasando así. No te preocupes, nada, nada, no pasó nada, a verlo, ¿eh? Gracias. Vamos a hacerlo, lo agarramos todo arriba, señor, igualito, igualito, pero arriba. Señoras y señores, con todos ustedes, Tony Benítez. Disculpame una vez más, ¿oíste? Él está aquí nada más que para eso, para que le caiga el sombrero en la cabeza. Señores y señores, muy buenas noches. Gracias, Marlos Rosado, en su orquesta, en bailarinas. Muy buenas noches, muy buenas noches a ustedes también. Gracias, señores. Hoy es jueves y como todos los jueves, nosotros nos hemos propuesto hacer el show de los jueves un día antes del viernes. Para divertirnos un poco, para pasarla bien, ¿eh? Y, bueno, en lo que nosotros nos pasamos bien aquí, señores y señores, escuchen esto. Hugh Hefner, el creador de la famosa revista de Playboy, se casa. Sí, se casa por fin con su novia, claro. La única cosa aquí es que Hefner... Ahí está, ahí está, ahí está la foto, míralo ahí. Esa es la novia de él, ¿eh? Hefner tiene 86 años y su novia 24. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. El amor, señores, dicen que no tiene edad ni sexo. En este caso, edad tiene. Sexo, yo no sé, no me voy a meter en eso. Es un problema de ello. Dicen que hace unos días atrás él le dijo a ella, mi amor, ¿por qué mejor no nos conocemos un poquito más y salimos por un rato? Y ella le dijo, ¿un rato? Si un rato es lo que te queda a ti. Vamos a cansarnos ya que la no se pone mala. Mucha gente también, señores, no cree que este tipo de relación sea sincera. Pero se equivocan, se equivocan porque hoy en día, escuchen esto, la ciencia ha inventado muchísimos mecanismos para aumentar la atracción sexual de la mujer hacia el hombre. En serio, en serio, se ha inventado muchísimas cosas. Dicen que el más efectivo es el Mercedes-Benz CL600. Eso no falla, dicen que no falla, sí. Aunque, aunque hay mujeres muy románticas también, ¿eh? Nuestras hermanas son muy, muy románticas. E incluso, en una ocasión yo, por ejemplo, le pregunté a mi esposa, le dije, mi amor, ¿qué tú quieres que yo te regale para tu cumpleaños? Y ella me dijo, ay, mi amor, yo quiero que tú me reales una flor. Yo le dije, qué lindo. Yo le dije, ¿qué tipo de flor? Mi amor, ¿quieres una rosa, una orquídea? Y me dijo, no, 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 una flor es flore 4x4 de 2012. Yo le regalé el bolquillo porque me pareció que el color era mucho más bonito, ¿eh? Así que yo siempre he dicho que el amor es una cosa maravillosa. El amor es una cosa esplendorosa. Claro, hasta el día que te sorprende tu mujer, ¿eh? Hay mujeres que se aprovechan de la generosidad también de los hombres, hay que aclararlo. Mira, hace como una semana también, invité a mi esposa, dije, me voy a gastar un poco de dinero en ella porque por eso hace tiempo que no la saco y eso. Y entonces la llevé a un restaurante, un restaurante, yo dije, pues voy a gastar el dinero, pero voy a gastar en ella para que se divierta, para que coma, para que, tú sabes. ¿Qué hizo ella? Agarró el menú, ¿y qué creen? Pidió lo más caro, lo más caro, señores. El número 4, que es el que viene con el Mac, el Big Mac y la Coca-Cola. Yo dije, no la saco más. Es un chiste de fast food restaurant, por eso la gente se demora un poquito a entenderlo. Bueno, pues nada, señores, mientras Hefner se intenta casar con esta preciosa muchacha, aquí en los Estados Unidos los demócratas y los republicanos no se llegan a poner de acuerdo en cuanto al presupuesto fiscal, este precipicio fiscal que le dicen. Y esto es grave, muy grave, mucha gente no entiende economía, pero es grave, porque la economía sigue siendo un problema bien grave. Mira, por ejemplo, mira cómo está la situación económica, que ahora mismo en todos los países del mundo, que los dos, los tres profesores, perdón, que le dieron el premio Nobel de Economía este año, enseguida que le dieron el premio Nobel, dos de ellos inmediatamente lo produjeron en venta en IBI. El premio, me voy a contar la cosa, en mi casa ni hablar, ¿eh? Ni hablar. El otro día vino el niño más chiquito mío y me dice, ¡Papá, caca! Y le dije, no hay más, se acabó. Vente para allá a comer otra cosa. Porque hay que educarlo, el niño hay que educarlo, ¿eh? Y Europa ni hablar, ¿eh? La cosa de Europa está peor que nunca. La Unión Europea incluso cumplió años hace poco y no pudieron celebrarlo. No, porque dice que no había dinero para comprar las velitas de cake. Mira tú cómo está la cosa. España ni hablar. España la situación está tremenda. Pero no es para menos, yo lo sabía hace mucho tiempo, ¿eh? ¿Por qué razón? Porque los países, señores, ¿a quién escogen los países como presidentes? Escogen abogados, ex-empresarios, políticos de profesión. Bueno, el ex-presidente de España era zapatero. Zapatero, ¿pero tú eres un zapatero? ¿Qué es eso? Mira cómo está la cosa, que el otro día paré a un tipo en la calle y le dije, mi hermano, ¿tú tienes cambio para un billete de 20? Le di el billete de 20 y me dijo, déjame ver si me alcanza. Oye, no lo alcancé. El hombre se ha mandado a correr y no lo alcancé. Y en este tiempo, señores, la gente se le está viendo muy mal, ¿eh? Y está tratando de ahorrar mucho dinero. Mucha gente se pregunta, ¿cómo ahorrar? Les voy a decir lo que yo estoy haciendo para ahorrar. Estoy ahorrando... Oigan ustedes lo que estoy ahorrando yo en la tintorería. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Escuchen el análisis que yo hice. Cuando usted lleva una ropa a la tintorería, por ejemplo, unos pantalones, unas camisas, la tintorería te cobra 8 dólares por esto. Pero, oigan esto, si usted va a comprar una ropa al Salvation Army, las tiendas estas donde usted lleva la ropa, bueno, esa misma muda de ropa, más o menos, te cuesta 50 centavos. Entonces, yo que soy inteligente, ¿qué fue lo que hice? Dije, yo no llevo más la ropa a la tintorería. Llevo la ropa, la dono en el Salvation Army, ¿qué hacen ellos? Ellos la lavan la plancha y la ponen ahí a venta. El otro día voy y la compro, ¿cómo se puede sentar? ¿Ya? ¿Cómo se llama eso? Ahorrar, señores. Y una cosa, señores, que sí hay que derrochar es alegría. Mucha alegría y mucha diversión y eso es lo que vamos a hacer en este programa que hoy tendremos un show espectacular. Con nosotros aquí tendremos a los muchachos de una de las bandas salseras más populares. En clave estará aquí con nosotros. También la hermosísima actriz peruana Silvana Arias estará con nosotros para divertirse y nada más y nada menos que María Conchita Alonso estará aquí. Escucha que alegría tiene este manadario por ahí, señores. Usted no se mueva y si se mueve, se mueve hace poco porque se le cae mal la comida. Ya regresamos aquí en el show. Voy a decirte lo. Nadie debe descubrir dónde vivos. Tranquilo. ¿No confías en mí? Estoy aquí con tu primo. Vete a volar, imbécil. ¿Estás loco? Estás loco, muchacho. Respeta a la dama o... Disculpe. Ya no puedo estar más así sin ti. Salvaje. Mañana a las 6 de la tarde. Solo por el nuevo Canal 8, Gente B. Bueno, mis amigos, sí. Mi siguiente invitada es una muy talentosa actriz peruana. Ha desarrollado una gran carrera en el mundo de las telenovelas. No solo en el mercado hispano, también en el mercado anglo. Muchos la recuerdan por su papel sufrido de Jimena Arizmendi en aquella telenovela de Gata Salvaje. Bienvenidas, señoras y señores, al show Silvana Arias. Aquí está. Muchísimas gracias. Muy bien, muy contento de tenerte aquí. Gracias por la invitación. Talento y belleza tienes. Ay, gracias. Igual, igual. Ay, 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 ay. Oye, mira, has estado navegando por todas las aguas en el mundo difícil y, bueno, este mundo es difícil por todas partes, pero... Sí, pero gracias a Dios se me dio la oportunidad de trabajar en ambos idiomas, así que aquí estoy. Bien diviniendo por todos lados. Qué rico, ¿no? Sí, sí, aunque cansa un poco. A veces te pierdes matrimonios, cumpleaños, navidades y... Pues es un saludo. Pero esta carrera es así. Ajá. Hay una anécdota muy interesante de Glenn Miller que dice que el avión donde iban tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en la nieve. Y todos los músicos dicen que salieron en medio de aquel bosque y empezaron a caminar porque no había casa. Y había una casa allá lejísima, le dicen. Y fueron hasta allí y todos se estaban congelando de frío. Y entonces cuando llegaron con todos los andaribeles de los instrumentos musicales, miraron por la ventana y había un matrimonio sentado, tranquilos, mirando televisión. Y dice que uno de los músicos le dijo, yo no sé cómo esta gente puede vivir así. Es que sí. Ajá. Es tremendo. Uno es como un poco sádico aquí, ¿no? Sí, es como adicto a esa adrenalina y el no saber qué va a pasar. Y también es chévere el no saber qué va a pasar. Eso también. Sí, lo disfrutas mucho. Es el suspense de la vida. Yo siempre digo, no podría vivir en una oficina de 9 a 5, creo que me machitaría. Sí, era aburridísimo, sí, sí. Y te dan café acá al rato, eso es horrible. Pues ni que el odio te ha abierto las puertas de una manera tremenda. Sí, sí, yo estoy súper emocionada porque siempre quise hacer de bruja en algún programa y con Grachi pude ser jefa de todas las brujas del mundo. Y ahora con 11-11 pues también me están cumpliendo el sueño de ser villana por primera vez. Aquí tengo esta foto, ¿esto tiene algo que ver con el proyecto? Sí, sí, ese es Grachi, ese es Ibis. Grachi, eso fue Grachi. Ibis, sí, que pude controlar a todas las brujas del mundo. Y este 11-11, cuéntame un poquito qué es lo que... Soy villana. ¿Eres villana? Sí, por primera vez también, por eso tengo dos deseos que me han cumplido a Nickelodeon y pues es una villana que tiene un buen corazón también, aunque suena contradictorio, ¿no? Sí, sí, y te gusta entonces hacer papel. ¿En la vida real has hecho el papel de villana en la vida de teatro cada uno? En la vida real. Sí, hay veces que uno lo uno... La vida te empujo, ¿sí? Claro, porque hasta el más bueno tiene algo de malo, todos tenemos algo... Ah, sí. Sí, claro. Yo creo que también reacciono ante ciertas cosas, ¿no? Soy humana y sí, en algún momento me he portado villana. ¿Qué te hace? Con algún exnovio, seguramente. ¿Ah, sí? Claro, los exnovios son... No, yo no he tenido ningún exnovio, ¿eh? No. Casi te quemas. Sí, me quedo, sí, sí. Oye, también eres diseñadora. Sí, sí, en verdad nunca pude estudiar actuación, aunque siempre recomiendo a todo el mundo que estudie. ¿Y qué diseñas? ¿Qué tipo de...? Ropa infantil. Me especialicé en patronaje infantil, me encanta, así que en algún momento yo creo que voy a sacar mi propia línea de ropa para niños, que lo iba a hacer, pero como te digo, estoy de aquí para allá, entonces no se pudo concretar. Claro. Y es algo que le quiero dedicar mucho tiempo, ¿no? Y desde el patronaje y las etiquetas, todo toma su tiempo y soy muy perfeccionista en todo. Oye, y fuiste seleccionada también entre las 10 mujeres más influyentes de Perú. Calientes las... Calientes. Que bueno, si eres caliente eres influyente, ¿no? Porque qué manera, qué mejor manera de influenciar que calentándose. Mira una de las fotos tuyas aquí, muy preciosa, esta también. Ay, sí, esa me la tomó César Salerno, a quien le mando un besote. Si está viendo... ¿Y the hottest women of Perú? Sí. ¿Cómo se toma eso, eh? Yo me sorprendí, yo digo, hottest, ¿de dónde? O sea, normalmente te imaginas... ¿Quién me tomó la presión o quién me tomó la temperatura? ¿A dónde me pusieron el temblor? Seguramente era un día de fiebre y dijeron a una de las más calientes. No, pero sí, le agradezco que me hayan nombrado eso, pero... Oye, ¿te gustan los...? Prefiero que hablen de mi trabajo. Claro, ah, sí, claro. Sí, porque... Sí. Bueno, pero nada, siempre de las cosas, los premios se reciben siempre con mucha medida. Sí, claro, a caballo regalado nunca se le mire el diente, pero yo, o sea, todos los días nos ponemos un poquito más viejitos, más gorditos, no sé. Sí, eso es tan preocupante, la gente de la banda está muy preocupada con eso. Oye, y también Los Animales Domésticos te persiguen, estuviste en una novela muy popular que era Gata Salvaje, y luego Perro Amor, el amor del perro y el gato ahí delante de ti. Sí, sí, sí. ¿Sabía que estar vacunado para la novela? No, nada que ver. No, no creo, pero sí, y mira que no me había puesto a pensar en eso. Ah, claro, es. Pero no, las pasé, yo creo que han sido dos de las novelas más importantes que me han marcado en mi carrera. Gata Salvaje fue mi primera novela en Miami, y Perro Amor fue la primera vez que hice comedia en español, entonces la comedia siempre está... ¿Resides aquí en Miami y vives aquí? Entre Miami y Los Ángeles, seis meses allá, seis meses acá. Entre Miami y Los Ángeles, o sea, entre todos los estados esos que están, un tráfico en Colorado, un tráfico... Voy parando, voy parando. Pero bueno, oye, me decís, bueno, nada, te deseo muchísimo éxito, que sé que lo vas a tener con este nuevo proyecto de Nickelodeon, 11-11 se llama. Sí, salimos en el 2013. ¿2013? ¿Fechas, tienes fechas de salida? En marzo. ¿Marzo del 2013? Sí, así que no se lo puedan perder, por cable y por todo Latinoamérica. Pues seguro que sí. Oye, y una cosa que observamos de ti, que te dominas muy bien, no son las escenas dramáticas que estuvimos viendo en español, sino también en inglés, ¿eh? Sí, en trato. Sí, y entonces nosotros se nos ocurrió una cosa, ¿sabes? Que la producción de aquí es muy loca, muy arrebatada. Muy creativa. Muy creativa, sí, no tienen nada que hacer, entonces se ponen a inventar, se ponen muy creativos. Entonces nosotros tenemos aquí una escena que estábamos montando para un sketch, pero no la tenemos terminada y tenemos un problema grave. Yo quisiera que tú nos ayudaras, por favor, si quieres, puedes venir con nosotros para acá. Venga para acá, te voy a explicar lo que pasó. Mira, estos son dos actores, él es Lucho, and she's an actress. Hi, nice meeting you. So listen to this, she doesn't have, lo voy a decir en inglés, lo voy a decir en español, pero si no, ella no me entiende, porque ella tiene un problema, que ella no habla español. No, she doesn't, she doesn't, she doesn't, no entiende nada de español. Y él no habla... ¿Qué es el hola? Hola, hola. Sí, puede decir hola, está diciendo, sí, puede decir hola y cosas así, pero no habla nada de español. Y él no habla nada, nada, nada inglés. Yo no hablo... No speak English. Yo no hablo inglés. Ahora, ellos tienen ya esa escena montada, que es una escena muy sencilla, están aquí en la casa, tienen una escena de matrimonio, creo que llegan a una catarsis donde está a punto del divorcio. Ahora, es que es lo que yo quiero que tú nos ayudes un poco acá, que lo que él diga, yo quisiera que tú le hicieras la traducción a ella en inglés, y lo que ella diga en inglés tú se lo traduzcas a él también en español. ¿Puedes traducir lo que estás diciendo ahora mismo? Sí, por supuesto, traduco. Tradúceme, tradúceme, no entiendo nada. Yo no entiendo nada. All right, she's going to be the... Translator. Translator. All right, all right. But not only the text, she's going to translate to the emotions, like, you're going to traducir también las emociones de cada uno. All right. Okay, creo que empieza el lucho, estamos preparados. Venimos en cámara, listos, action. Amor, ¿qué te pasa? Honey, what's wrong? What do you think that happened to me? ¿Qué crees que me pasaría? I just want you to go out of my house right now. ¿Por qué me tratas así? Honey, why are you treating me like that? Go out. No, 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 lárgate. Oye, pero no te alteres, mi amor. Se fue el reto a la porquería. You don't have to say how I treat you, ¿ok? Tú no tienes que... No, 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 no. No, 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 no pero espérate y los niños pero espérate los niños espérate un rato los niños los niños los llevo también estoy tomando los niños también no, no estás tomando los niños no, tú me estás llevando los niños contigo ¿sabes por qué? ¿por qué? porque ¿por qué? ¿por qué? mis hijos no tuyos ¿qué? ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿qué dijo? tú no eres el papá de mis hijos no no sí ¿qué va a querer mi amigo que a mí? no 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 no